Muy buenas a todos, aquí Kairo se está vistiendo desde Lumeria Otro capítulo más de Child of Light En piso anterior llegamos a la zona del templo Donde querían decir Se me ha cerrado no tener ínculos aquí a la bolita Bueno, en piso anterior llegamos al templo Nos enfrentamos a un bus, llegamos aquí y nos despedimos de nuestros amigos Porque ya iba siendo hora de llegar a la zona Que de hecho vamos a hacer una cosita No tiene neblía de velocidad, que le vamos a dar obviamente a Aurora No te digo, o sea, nos han dicho que chitemos a la niña y nosotros la chitamos No puedo abrir este cofre Entonces, esto no es el final entonces Pensaba que era el final, eh, la pienso es el final Pero no sé, porque si no, nos dejaría abrir el cofre Este cofre sí, y el exil de Lucianaga Me llama mucha atención eso, coño El espejo Aurora, eres muy buena y caritativa Pero hay gente que no es como tú Tanto da lo que digas o no Nada podrá convencerlos jamás No hace falta que des explicaciones Uy, la vida es demasiado corta para esas admisiones Ya no hay por qué vagar Aurora, cruza el espejo Para a casa regresar Primero tú, te dejo Uy, tía, me sabes mal desde el principio Sospecha de ti, no sé por qué me hay algo ahí Igual no, espérate Ah, vale Pues se ve que no No se va a caer Nora, ¿dónde estamos? Ven, vamos Uy, tía, no te fíes Te adelanto Mi madrastra Y Cordelia Mi hermana querida Madrastra Aurora, qué sorpresa Bienvenida ¿Dónde estoy? ¿Y mi padre? Ahora está descansando Haz Haz la prisionera Si es que me cago en todo ¿Qué haces? ¿Por qué hacerme esto ahora? Lo siento mucho, Aurora No estamos juntas Hermana Nora Deja así de llamarme Mi nombre es Nox Tampoco soy tu hermana Lo cierto es Que tengo sangre real Yo soy la reina Umbra Mi matrimonio con tu padre Fue una farsa No me jodas No me lo esperaba Que se hubiera casado con la mala No me lo esperaba No sé Había algo en la introducción Que no me lo esperaba No sé Y que la otra era la reina Ya está Bueno Yo soy la reina de Umbra Mi matrimonio con tu padre Fue una farsa No puede ser verdad Odiosa criatura Haré que dejes de respirar Joder Que no he dicho nada Macho Es una puta niña Dejadla en paz Vale creer en la mala Pero tú tienes que tener un límite ¿No? Y tu padre agonizará de dolor Pues con tu enclenque figura No mostraré compasión De tu familia Le daste toda tu debilidad Y de Lemuria Entera Ahora soy soberana Mi hija es la princesa Y tú eres su rival ¿Qué mal te ha hecho mi padre? ¿Quién? ¿Ese carcamar? ¿No lo sabes? Tu madre me expulsó hace tiempo de Lemuria ¿Mi madre? Ella eso no lo hacía No lo haría Esa bruja Acabamos con ella ¿Ese quién es? A ver Ahí está ahí al fondo Pero ¿Ese quién es? Bueno La caída reina de Lemuria Era mi rival Y por tanto Tú Su hija Has de marcharte Ese bicho Tiene mala pinta Claro Ahora lo he pillado Ahora lo he pillado Que me protege ¿Qué? ¿Un hechizo de protección? Su mágica Su mágica corona Guardias Encerrad Encerrad En la torre A esta desarrapada Y tortúadla un poco Que me tiene atacada Duda Como malo Como malo Y si le quitas la corona Y le pegas el rayo Y mueres Ya está Como dato Que cielo tan hermoso Esa es la mami Mamá No quiero surcar En algunos lugares Es posible volar ¿Dónde? No lo sabía En Lemuria Viajarás por el mundo Y lo conocerás Quedar contigo Y padre Mi única ambición será Aunque ambos te adoramos La vida es mucho más Ser reina Implica viajes Problemas Ajetreo Tendrás mucho jaleo Todo eso Yo podré Desde el palacio Hacerlo Ignículos Se aleja ¿Qué? Tranquila Puedo verlo Yo no lo veo Mamá Ven a ver esto Aurora ¿Dónde estás? Aurora Justo aquí Detrás del manzano viejo ¡Hostias! Se ha morido Se ha morido Ya está Se ha morido Estoy cansada Aurora Deja que te ayude Me duele el corazón Mamá Para Tienes mala cara Hasta el fin de los tiempos El mal te seguirá Solo puedo hacer esto No se me ocurra nada Más Tienes lemuria Si recibe algún daño Llevadla a vuestro altar Termina así mi hechizo En paz Puedo marchar Lo dicho A ver Si no me dice Bueno Hasta que no me aparezca Zona de movimiento No digo nada Papá por favor Ayuda Mamá ¿Puedes escucharme? Vuelve conmigo mamá Regresa a mí Conozco esa medolía Me dolía Madre mía Melodía Nuestra reina de luz La solía interpretar La que la noche combate La que la noche combate Soy su hija La niña cuyo destino Es vencer a la oscuridad ¿Cómo voy a hacerlo? Soy una niña sin rumbo Quiero volver con mi padre ¡Cobarde! ¿Qué pensaría vuestra madre? Si os pudiera escuchar Debéis abandonar vuestro castillo Para enfrentaros sola al mundo Pero rápido Nos tenemos que marchar Para encontrar vuestro verdadero hogar ¡Aile Friendly! Prometedme que Si os ayudo Os enfrentaréis a la oscuridad Claro, claro, claro Para salvar nuestra tierra Y nuestra gente Nuestra claridad Lo haré Si así me lo ordenás Me lo ordenás Pibe Perdón Quedáis vos en libertad Os quitaré las caderas Por hecho Luchera me dijo Me dijo posible spoiler No sé qué No te fíes de Y cuando dijo No te fíes de Quité Salté a la siguiente línea Entonces Creo que se refería No te Uy, qué guapo eres Oengus No te fíes de De Nora Anda, huevos Comeraba que me Me calle el spoiler Y ves como no me daba No me daba buena La más alta de todas Eh, ahí brilla algo Ah, no puedo ponerlo Coño Pues nada Desde arriba Joder Qué creepy Ah, no puedo acceder a él Vamos a pagar La habilidad de este Es una bestia parda Eh Ah, pero ahora mismo No podemos ralentizar nada Cortar Coño Pues yo quería quitar vida Encima Trasa Es un tanque El amigo, eh Para ti Muy bien Coño Coño Que tiene trampa esto Esta única cosa Ay, no puedo pasar Supongo que Después Tendremos que volver aquí Joder Ay, que no tengo al pequeñín Nunca pensé que le salía Tanta en falta No puedo No puedo cogerlas En tu cara Eh, vale Para escapar necesito a Inculus ¿Qué máquina tan monstruosa? No puedo hacerla funcionar Como vos Soy prisionero de la oscuridad Forzado a servir por toda la eternidad Necesitamos luz Ojalá Inculus estuviera aquí ¿Inculus? Mi buen amigo La luciérnaga Buscan otra celda Más prisioneros del templo de la luna Ayuda Y entramos así sin llave ni nada Nadie lo ha hecho ¿Pero qué he hecho? Hey, son mis amigos What? ¿Pero cuándo? Hola Ya estáis Sí, sí, pero Liberándonos de esta prisión ¿Pero cómo? Ya sé que estáis en la jaula Ya lo veis ¡Ay, coño! Tres puntos Igniculus Gracias a Dios Habéis regresado Lamento haberte abandonado aquí Pongámonos en marcha Aurora ¿Sois un fantasma? Me parece que no ¡Viva! Intenté ser valiente Pero... Vuestra hermana nos ha encerrado En esta triste prisión No te preocupes, Finn No es mi hermana No te preocupes, ¿eh? Y ahora hablar con todos Aurora ¿Cambiasteis de planes? Se ha hecho una mala inversión En fin Robert Me alegra verte de nuevo Se han disipado mis acciones Se han disparado mis acciones Me encanta Me encanta la personalidad de cada uno El Tristis El Rubela Robert Finn Señorita ¿Qué acto de desaparición? Me quito el sombrero ante vos ¿Lista para que empiece la función? Claro Estoy preparada para la batalla ¿Y Tristis? ¿Qué feliz giro de los acontecimientos? Me engaña mis oídos ¿Cierto? Créedme De la alegría no durará el efecto Ojalá pudiese dejarlo grabado Pudiésemos dejarlo grabado Aquí está Finn Aquí Rubela O sea No sé si nos faltan más personajes Porque estas celdas No sé A lo mejor Por ejemplo A Robert a lo mejor Nos encontramos de casualidad No sé si nos faltan Supongo que nos faltan muchos personajes Pero bueno Tampoco Vale ¿Y ahora cómo hacemos para salir? Primero Esa cadena Debéis dejar Y Y Nicholas De este aprieto Sácanos Ah Y con este Cogemos la mejora Que vimos antes Sí, 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 sí Sí, sí, sí Cafirón bruto Ahora Ahora prepararemos Un par de oculis Coño Un poco Ya está Pillo de PM Perfecto No ha matado No ha matado No ha matado Me toquen los huevos Que eso no me ha dado Y no voy a morir ¿Me ha sacado así? Me curaba, ¿verdad? Sí Trabajar sin más Y que había Calma Bixir imparable Eres muy tonto Hazte lo mirar Porque eres muy tonto Venga Ataca Hasta luego Idiota Que soy Ya está Vámonos pues Coña Puede ser verdad Vale, a ver Vamos así Vale A ver Qué ruido salvaje Hay que soltar Esos engranajes A ver Vale Ahora mismo Entonces se le colgará algo Muevo, ¿no? O sea, llevo así Muevo Pero falta algo Vale Este lo vamos a meter ahí dentro Y ya con eso Giramos todo esto ¿No? Espérate Me puso la palanca Ahora sí Ahora gira bien Soy el amo de los puldes Mentira, pero no Pero sí Pero sí, sí Princesa Bajemos No es momento para dudas Quepusculum Quepusculum Va a infligirles las más terribles torturas Pero No es muy peligroso Huyamos Sin dilación Pues nos vamos Ahora Adiós Espérate que no hemos hecho lo de Oculis A ver Vamos a crear un par de Oculis Lo tenía apuntado en un sitio Pero no me acuerdo cómo era Así que esperamos el próximo episodio Porque ahora mismo no me acuerdo Uy, cuántas habilidades nuevas Ah, claro que son 10 del otro Vale, a ver Quiero ir a por esta rama Porque esto tiene pinta de estar súper OP A ver, fin Vamos a dar un poquito más de vida Y la próxima podemos hacer un golpe de rayo para todos Bien Y a este Esto Aunque podría haberle dado esto Y tiro certero que me ha molado más Bueno, da igual A esta A ver, podemos subir por aquí Y tener dos de defensa O hacer esto Más vida Y ahora a este A este es tanque Este da Armadura de titanes Más vida Más defensa Más defensa Más vida No es un tanque No es un tanque Ofrece un 10% de probabilidades de matar al instante A cualquier criatura oscura Es una habilidad pasiva A ver, un 10% es un 10% ¿Eh? Poca broma Pero esto Cojo este y temblor Venga Más fuerza Ya está Y ahora la pobre Aurora Cortar Aumentar daño Arriba de luz Creo que estamos cerca de coger esto mejor Ahí nos falta una de aquí Mejora de velocidad Ya está Hola, Wargo No he peleado No entra No entra Puto cocodrilo ¿Qué es esta fortaleza de Shen? A ver Vamos a ver una cosita ¡Qué rápido he atacado! ¡Oh, qué cabrón! ¡Hostias! Es una poción Para recuperar Un poco de salud Pensaba que iba a ser otra cosa La verdad No le he ido a la descripción Sonrisa de cocodrilo ¡Hijo de puta! Y poca broma El ruido tanque Joder No empecemos con esas mierdas ¿Se ha ralentido así mismo? ¿O no? No, no, no Me voy a tocar los huevos a mí ¡Qué odio! Muy fuerte ¡Toma! Por gilipollas Ya, defensa ¿Cuándo se va a quitar? Ahora Ya se ha quitado Vale Me ha ralentizado ¡Venga! ¡Venga! A ver A ver Luz este Ahora para el N ¡Hala! Para ti ¡Y qué poco le quitamos Con el Con el bicho! ¡Qué poquito! ¡Horido de medianoche! ¡Ay Dios! ¡Pues toma! ¡Por listo! ¡Se ha acabado! ¡Túbra sube nivel! ¡Muy bien! Vamos a intentar escapar Abrimos esto Coña ¡Vuela! ¿Por qué tardas tanto En volar Pedazo de inútil? ¿Por qué siempre Echetáis al mismo? Pregunto, ¿eh? Creo que se ha de cambiar Vamos a cambiar Y vamos a poner a A Robert Cuño ¡Gi-gi, eh! ¡Hala! ¿Ah, no está muerto? ¡Ay, ay! Cura, 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 cura Cura, cura Que yo te aviso Gracias Gracias ¡Hasta luego! ¿Por qué no es Porque ahora no es Quita tanto Como antes Pues nada Da, uno menos No he sentido ninguno Uy, que se han Se han bugueado ¿Qué coño? Para estas Vale, hacemos así ahora Y Para vosotros Quieto Quieto Defensa Vaya hombre Uniendo fuerza Vaya mierda Pero bueno La paso Voy a curarla un poco ¿Qué falta le hace? Antídoto Dificultar Golpe Golpe doble Ya está Cruces telar Poing Una mierda De golpe Ya está Ahora Nivel 28 Y nivel 30 Muy bien Muy bien La verdad Que muy Muy bien Todo perfecto Como tiene que ser Ya sé también Por qué Sí Está estenuado El pobre Tenéis cerca del puente Tiene cerca del puente Crepúsculum A la luna retenida ¿No te vienes con nosotros? Princesa Me llamo Oengus Del clan de los Catejida Los mejores soldados somos Cuando se nos pone a prueba Con el rayo de Júpiter Abatimos Desfundamos las armas Cuando la noche rumpió La reina en su carrabaje Se presentó en el lugar Usó la magia de Eren Y no podimos volar Después llevo a mi clan A lo alto de la torre La más alta de todas El metal brillaba débil En el crepúsculo A morir estábamos destinados La torre fue tomada Por la oscuridad Estando condenados Nos iba a sentenciar Pero alcé mi espada Y prometí ayudarla De un grito A la Catejida Mandé a prisión A la Catejida Mandé a prisión Debo liberarlos Princesa Sin dilación Ah pues te ayudamos Entrad en la prisión conmigo O volved Eso es a vuestra voluntad Ah pues te ayudamos Colega Que no, no Que no viene muy de puta madre Tío Quieto, quieto, quieto Tú vente con nosotros A la Catejida Debemos ayudar Su majestad Cuidado con nosotros Son criaturas con maldad ¿Qué dices tío? Que le vamos a dejar aquí a la Ya que nos ha desayudado Estamos tontos El aprieto de Oinkus Ok Uy, estamos bajando muy fuerte Estamos bajando ¡Epa! Espera aquí Estamos bajando muy fuerte Me están dando muchas cosas Y me están dando mal rollo A ver Brillo de PM Brillo mágico Brillo de Vadir Y ya Arriba mis guerreros ¿Dónde podrían estar? No En el laberinto de Eri Todos atrapados Están Qué triste Nostra Catejida Con los hizos sometidos Los hay que liberar Las puertas están en el centro El laberinto es mágico Mucho cuidado al entrar ¡Joder! O ya verás tú que risa con el laberinto Ya verás tú que risa La prisión parece milenaria ¿Quién la construyó? Algunos dicen que Eryn La exploradora Quien de tierras lejanas arribaba Lemuria Por los cuatro Por los cuatro Fue fundada Creo que llevo diciendo Lumeria desde el principio Lemuria No me acuerdo ¡Hola! La estatua Ella nos Ah, vale Es un laberinto Muy bien Por su parte Muy buena esa ¿Qué? ¿Este otra vez en la entrada? Sí Nos ha dicho la estatua Que debemos Vigilar la estatua Hasta luego Pues tenemos un problema Aquí no hay estatuas Yo sepa ¿Será aquí? Me cago en tu Bueno, será cosa de ir probando Me cago Vale, son dos De momento Es un GG A ti no te ha afectado En la vista estelar ¿No? Señor Nicodrilo Para ti Ahora veremos Si le afecta mucho No es Pueden hacerse A este Qué puto asco De pavo De verdad Chítate más ¿Por qué no? Adiós Pajarito O lo que seas ¿Qué? ¿Cómo te puedo? Muy buena esa Así hacemos retocerar al lagartito Vale, uno menos Coño Pues ha sido muy rapidito ¿No? Muy bien Gracias Luciana Por tu luz sagrada Eres muy amable No ha sido nada Vale Pues ahora vamos a por esta Tatua No Tampoco por ahí Se regenerará el bicho Cada vez que salgamos No Vale, así que es buena Es buena señal Vale Vemos así Pero dice que la tatua nos guiará Pero ahora no nos puede guiar Por aquí Porque ya Vale Pues por ahí no es Espera Volvemos a punto de partida Vale O sea El primer pull O sea La primera tontería La hemos hecho Que es Luna Ah vale Por aquí Vale ¿Y ahora qué? Hola No me ha engañado O sea Sé que empezamos con la luna Después la El brillo Y después no sé O sea Primero esto Después la estrella Y después el sol Ese raro Pero Lo hemos abierto Ahora la estrella esta Vale ¿Y abajo qué hay? La luna Vale Entonces abrimos esta Y avanzamos a la siguiente pantalla Vale Y ahora Es este Quieto Si lo pone aquí Coño Es que lo pone aquí Que no me había fijado Que lo pone ahí arriba Coña Vale ¿Y ahora? O sea Lo hemos hecho bien Ahora otra vez la luna Hola Ya otra vez la luna Sol La luna Y la verdad Tres cosas inamovibles Oh Mira ¿Quién ha abierto el camino de Erin Y nos ha librado del mar? La princesa de luz Mirad La catejida Los catejidas Agradecen princesa Aurora 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 Lemuria cuidaremos Y también sus cielos Hermano ¿Qué pinta aquí ese traidor? A la reina de la oscuridad Te ofreciste de la callo Cometiste un grave error Eh Cuchulain Por favor Cálmate De hermano nada Rufián Te expulso Has caído en desgracia Fuera del clan Ey 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 Espera 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 ¿No decimos nada? ¿En serio? Aurora A veces eres un poquito cortita Y a veces eres inmunista Tú eh Haberle dicho que nos has Que le hemos salvado No te digo De la prisión real Hemos escapado Reclamamos la fortaleza Los catejidas Se han alzado La teca Vamos a establecer Una puñetera revolución Majestad En nuestros puestos Estamos preparados La noche El laberinto De Erin Cambió Y dentro Nos atrapó Gracias por ir al camino Contigo La cosa cambió Quiero hablar con este ¿Os importa? No puedo hablar con el rey O sea con el líder Por decir así Adiós Llegó la hora de mi partida Los catejidas Agradecen su libertad No se se olvidará Y a mí me parece raro eso Es que no podía hablar con él Soy un marginado Peor que la muerte Aurora Una desgracia Para vuestro nombre Has protegido al clan Sin penuria Recuerda quién eres Un gran guerrero de Lemuria Eso Estamos en plena fuga Y tú Toca la fruta Venga El coffee Te voy a llamar Tus huevos Qué intensa melodía Acompáñanos Recuperemos tu valía De esta torre Debemos escapar La luna cuando antes Debemos regresar Vale Pues nos salimos La familia catejida Vámonos cagándoos Tías Cordelia Hermana querida La luna Me has de entregar Pero Aurora ¿Y ese atuendo? No puede No puede ser más vulgar ¿Cómo pretende ser reina? Con ese desfile Y semejante lucimiento Siempre me trataste bien Nunca me has gustado Tu sonrisa Ni los modales Que luces en la mesa Ni tu correr Por pasillos con tesón Ni tu alegría Sin parangón Ha sido una maldición Y yo como crepusculum Como crepusculum Me vas a recordar En tu sitio Te pondré sin dudar No, que quería dejarlo Déjame atrás Déjame atrás Déjame pasar Déjame pasar Atrás Espérate que ahora Dije evoluciona la amiga Hostias Un dragón Pues en fin chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Así en pleno combate Espero que os haya gustado Live favoritos Si así Y le voy a dar como siempre Que abajo en la descripción Tenéis pagotas para jugar En los directos del domingo Vale Hasta luego Chau